Buenas tardes maestra Denise, mi nombre es Anthony Cruz, a continuación realizaré el ejercicio número 1. Una deuda de 500 dólares pagaderos en un año y otra de 750 pagaderos en 5 años se van a liquidar mediante un pago único dentro de 3 años. Aguaremos el importe del pago suponiendo un rendimiento del 10% convertible trimestralmente. A continuación sacaré los datos. X que sería el único pago de 3 años. X sería el 10% anual, que es el porcentaje. La pese sería trimestralmente. M que sería frecuencia, serían los 12 meses entre 3 meses. Eso será igual a 4 veces. El interés, que sería el 10% sobre las 4 veces. El tiempo sería años sobre el tiempo. A continuación realizaré la gráfica. Entonces, en el primer año pondré los 500. En los 5 años pondré los 750. Entonces, dice que serían los 500 dólares. Entonces, los 5 años irían los 750. Mi pago único ahorita irían entre los 3 años. De 1 a 3 aumenta. Y de 5 a 3 disminuye. Será N igual a 2. La fórmula. Será igual a M igual a C más 1 más I elevado a la N. Y de M 1 más I. A continuación, la de la solución. Serían los 500. abrimos paréntesis. 1 más 10 entre 4. Cerramos paréntesis. Sobre el elevado a la 2 por 4. Más los 750. Abrimos paréntesis nuevamente. 1 más 10 entre 4. Cerramos paréntesis. Elevado a la menos 2 por 4. Será igual a X. Entonces, diría aquí 500. Abrimos paréntesis. Sería 1 igual a 0.025. Elevado a la 8. Más 750. Abrimos paréntesis nuevamente. Sería 1 más 0.025. Elevado a la menos 8. Igual a X. Pondremos los 500 nuevamente. Abrimos paréntesis. 1 más 1.025. Que nos dio el resultado. Elevado a la menos 8. Más 750. Abrimos paréntesis nuevamente. Pondremos el resultado. Sería 1 menos 0.025. Elevado a la menos 8. Igual a X. 500. Acércita. Abrimos paréntesis. El resultado sería. 1.218. 402 890 euros cerramos un paréntesis más 750 agregamos un paréntesis nuevamente y copiamos el resultado sería 0 182 0,7 46 17 cerramos un paréntesis igual a X entonces aquí sería 609 0,2 1 4,88 más 615 255 992 75 va a ser igual a X esto sería 1,2215 1,2216 2,2216 1,2216 1,2216 1,2216 1,2216 punto setenta y seis trece setenta y seis el pago único es de mil doscientos veinticuatro punto setenta y seis trece setenta y seis y eso sería todo el ejercicio muchísimas gracias